Y por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, y bien despierta, y la que amaneció, y la que amaneció, y la que amaneció, y la que amaneció. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. A ver, y bien despierta, y la que amaneció, que amaneció, y la que amaneció, y la que amaneció. En la pila del bautismo cantaron los ruidos señores La vida amaneciendo y a la luz del día los dios Levantas el de tu mañana y a quien llamas de Dios ¡Muchas felicidades estos 15 años! Quisiera ser un sapuán, quisiera ser un sabero Venirte a saludarte por la música del cielo ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! La vida amaneciendo y a la luz del día los dios ¡Cocolate! Ya vienen dos ollas de allá por el río Lo siento si alguien está embarazado Así que mande al esposo que vaya a cocinar cuando llegue el casito ¡A ver si mi hermano Mario! ¡A ver! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! En los hombres subí, ¿con qué años de vida se sube? A ver, los perros niños, ellos cantaron tan inglés, les llamaron y verte. Así que felicidades, juristas, los cristianos, los cristianos de primavera que Dios bendiga. ¡Wow! ¡Oh! ¡Apide la vida! Apide la vida¡ Apide la vida de plutôtes ¡Apide la vida! Apide la vida Apide la vida ¡Apide la vida ! ¿Qué quiere pasar? Yo quiero El que no está en orden, no te lo da pasar Y a querer Yo sé ¿Vale? 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 Ahora sí me van a ayudar a cantar de una a quince. A ver todos juntos. A la una. A la una. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ahora sí. Es la muerte. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Yo me lo dije. ¿De acuerdo? Aquí va a conocer a la familia. Ahora sí que la muerden. Una mordida. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mordida. Mordida. Un aplauso fuerte. Así que no se limpio para la cama. Por todas y todas. Por todas y todas. Ahí ya se escondió bien una foto por atrás. Y luego aquí. Eso. A los quince años. Una sonrisa. A ver. Ahí sí vamos. Así que fuerte. Ah. Sí. Ac Colégio. Sí. 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 A ver. ¡Vuelta, vuelta, los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El turno a la Madrid!